¡Suscríbete al canal! En el mismo sitio donde estaba antes Enfrente mía No lo veo, tío, en el tejado otra vez ¿En el tejado dónde? Sí No lo veo ahora Tiene que estar más metido Arriba, ¿ves? ¿Lo ves? Vale, es que tiene justamente Tiene justamente Lo de la escalera delante, tú Hombre, yo le puedo tirar una granada también ¿Eh? ¿Ahí tiene granada? ¿Es que le pegue cuatro tiros para asustarlo? Ahí tiene granada Ta, ta, ta Venga, se los mate, se los mate, se los mate ¡Anda! Tengo más todavía, ya no, ya no tengo más Ya estoy Vam... Eh... Venga, junto con vosotros, ¿sabes? Este tío tiene pinta de haber bajado Aquí está, está delante, está delante En la puerta La que estoy disparando La del 195 Abajo Sí, en la calle Dentro de la casa, pero en la puerta Toma, le he dado Se ha metido, se ha metido otra vez frente Ha dejado fuera de combate Vale, hay que ir a rematarle Eso voy Se disparó Se escuchan pasos dentro Pues vete, vete Otro muerto Jepa, esto es la escopeta No, no, no